Gracias. Otra semana en que las lluvias con buen volumen favorecieron gran parte de las zonas de producción. Esta vez el más favorecido resultó el sur de Buenos Aires, donde las lluvias alcanzaron entre 50 y 100 milímetros con amplia cobertura. Prácticamente toda la zona triguera sur recibió lluvia. Estas lluvias también fueron de buen volumen para el sector mesopotámico y no así ya por varias semanas consecutivas sobre la zona central de Córdoba, centro-oeste de Córdoba, también la zona centro-oeste y noroeste de Santa Fe. Está con carencia de lluvias y prácticamente seco el horizonte superficial. Esto ha detenido las siembras y es importante recordar que estamos en momentos definitorios de lo que sería la siembra de cosecha gruesa. En cuanto a las temperaturas, las temperaturas estuvieron cercanas a los valores normales, ligeramente por debajo en algunas zonas, pero sin grandes, digamos, distancias de lo que son los valores normales estacionales. En relación al índice verde, podemos verlo en pantalla. Realmente un índice verde que se muestra de muy buena respuesta de los cultivos y pasturas en todo el sector este de Argentina y, como decíamos, algunos sectores de la franja semiárida que están mostrando justamente baja respuesta por la carencia de lluvias de la que hablábamos. ¿Qué es lo que hemos visto sobre el MERCOSUR? Bueno, en Brasil las lluvias han resultado muy buenas en su sector sur, lo mismo en su sector norte y en la zona del Mato Grosso. Ha sido una semana tranquila en que los productores seguramente han aprovechado para la siembra de una cosecha que está, o de una siembra que está muy atrasada por la época del año. En cuanto a los Estados Unidos, sigue preocupando el sector triguero americano. Bueno, otra semana sin lluvias sobre ese sector y los trigos obviamente están desarrollando en sus primeras etapas evolutivas con, digamos, baja humedad. Eso obviamente está sacando o restando, digamos, de la calificación buena-excelente en relación al año pasado, un porcentaje mucho menor es lo que en esta oportunidad se destaca como bueno-excelente. ¿Qué es lo que estamos esperando para Argentina en los próximos días? Bueno, estamos, digamos, con aumento de temperatura y que va a llegar a su punto, digamos, máximo el día domingo en el que se aproxima un frente donde ya se van a producir lluvias para ese día sobre La Pampa y sobre el sector sur de Buenos Aires. Nuevamente, muy buenas lluvias para esa zona. Y lluvias que se van a ir trasladando, un frente que va a ir ingresando para el día lunes prácticamente va a tomar todo Buenos Aires, La Pampa, parte del sur de Santa Fe y del sur de Córdoba. Y para el día martes se va a extender a toda la zona norte, acompañado también por, digamos, con más humedad por vientos del sudeste. ¿Qué va a venir después de esa lluvia? Baja temperatura. Bueno, gracias. Seguimos con Infocampo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!